Y qué bendición es haber podido estar, hermano, durante estos tres días. Comenzamos el viernes y queremos agradecer a toda la iglesia, amén, en general, el respaldo dado a estos, a este retiro, días de gloria. Desde el viernes en la mañana, amén, una gran presencia de hermanos, viernes en la mañana, sábado y domingo, hoy, amén, concluimos estos días de gloria y yo creo que han sido días de bendición. La noche de ayer, gloria a Dios, se derramó una unción, el ver a los niños llorando ante la presencia del Señor, no pudimos predicar la noche. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levántenme la mano. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, amén? ¿No fue una bendición estar aquí anoche? Gloria al nombre del Señor. Fue una hermosa bendición, amén, durante todo el día. Y hemos decidido, hermano, que actividades como esta vamos a hacerlas con más frecuencia. Nuestra intención es, por lo menos, que el Señor nos permita cada cuatro meses o cada trimestre reservar un fin de semana para estar en la presencia del Señor. Yo creo que lo necesitamos y yo creo que el Señor lo merece. Quiero invitarte en esta mañana a que estemos de pie y vayamos al Consejo de Dios en esta mañana. Estamos cerrando estos tres días de ayuno. Y al terminar la exposición, al terminar el mensaje, quiero invitarles a que tomemos un tiempo. Yo sé que no es primer domingo de cada mes, pero queremos y hemos sentido del Señor, amén. Y así ha sido confirmado por algunos hermanos que se acercaron a nosotros. Y queremos terminar en este día, estos tres días de ayuno, con un agradecimiento al Señor. Queremos tomarlo, amén, al final del culto con la celebración de una Santa Cena especial. Así que en el día de hoy, aunque no es primer domingo, todo el que esté preparado va, amén, a tomar la Santa Cena. Y luego de la Santa Cena vamos a proceder, amén, sabemos que son actividades espirituales. A veces hay muchos levantamientos, hemos escuchado de muchos hermanos que han estado pasando por procesos de salud, de enfermedad, de situaciones, amén. Y queremos tomar la oportunidad con esta unción que tenemos en la casa para ungir a cada persona, amén, orando por cada persona en particular. Nuestros diáconos, nuestros líderes estarán orando por cada persona al final del culto. Así que no se vaya sin estas dos bendiciones que vamos a estar impartiendo en la mañana de hoy. Santa Cena y ungimiento con aceite, amén. Creemos que son símbolos importantes de la vida cristiana, amén. Libro de Efesios, su capítulo 1. Libro de Efesios, capítulo 1. Desde el verso 15, desde el verso 15, que estaremos leyendo. Libro de Efesios, capítulo 1. Desde el verso 15 en adelante. Hoy estaremos predicando sobre el significado de la resurrección de Cristo. Significado de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos saben que resucitó? ¿Cuántos saben que Él se levantó? Ahora, ¿para qué se levantó? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué resucitó? Estas son las preguntas que vamos a contestar en esta mañana. Verso 15 del libro de Efesios, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuáles la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Ella es nuestra esperanza, nuestra guía, nuestro faro, Señor. Como diría el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Señor, como el apóstol Pablo oraba, yo oro para que nuestro entendimiento reciba en esta mañana, espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento tuyo, Señor. Que seas tú obrando de manera poderosa y especial, para que podamos ser edificados en tu palabra. Señor, gracias, gracias. Estamos agradecidos una vez más de ti, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Muévete como quieras hacerlo, Señor, para gloria de Cristo. Amén y amén. Puede sentarse, déjeme subirme abierta, hermano. Quiero aprovechar la ocasión. No es que seamos religiosos en el sentido de que consideremos el día de hoy diferente a cualquier otro día, pero sabemos que en el mundo cristiano, en la mañana de hoy, específicamente en lo que tiene que ver con el cristianismo visto por el catolicismo, en el día de hoy se está celebrando a nivel mundial lo que es considerado como el Domingo de Resurrección. Y esto es importante porque nos permite un espacio para poder proclamar una vez más la esperanza que nosotros tenemos en la resurrección de Cristo. Así que, aunque hoy no estamos directamente, diríamos, celebrando un día específico, quiero aprovechar la fecha, amén, para hablar de uno de los temas que considero de mayor importancia para el cristianismo. Mire, así como este edificio tiene columnas, que sin ellas este edificio no se pudiera sostener, así mismo el cristianismo tiene una columna especial, una columna sin la cual el cristianismo no pudiera sobrevivir. Lo que marca la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra propuesta religiosa, sin considerar al cristianismo como una religión, aunque así nos etiquetan, ¿verdad?, dentro del concepto de religión, lo que sostiene o destruye al cristianismo, tiene que ver con esto de la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. Si la resurrección es falsa, si la resurrección no es verdadera, todas las propuestas del cristianismo se vienen abajo. Lo que marca la diferencia, o lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión, es que el cristiano es el único que asegura que la tumba está vacía. Usted va a la tumba de Mahoma, Mahoma no se levantó. Usted va a la tumba de Buda, ahí está Buda. Usted va a la tumba de cualquiera de los líderes políticos, religiosos, los grandes conquistadores de esta tierra, y todos han muerto y nadie ha sido capaz de levantarnos. Sin embargo, Aleluya, yo tengo una imagen que me gustó mucho, los muchachos multimedia, la tienen preparada por ahí. Sin embargo, el cristiano es el único que puede asegurar, sin temor y miedo a equivocarse, que el funeral de Cristo fue interrumpido porque la tumba está vacía. La tumba está vacía, gloria a Dios. Los chicos de multimedia, por favor, si tienen la imagen, miren, el funeral ha sido cancelado, y el funeral está cancelado hasta que se encuentre el cuerpo. No lo van a encontrar, no se los robaron, no se los llevaron a los hermanos, Aleluya, Él se levantó de los muertos, y hoy celebramos esa gran victoria. Ahora, mi hija, quiero enfocarme en tres puntos principales en esta mañana. Tres puntos principales, porque pudiéramos decir que Cristo resucitó, ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es, diríamos, el énfasis que nosotros le damos? ¿O qué nosotros deberíamos celebrar más, diríamos? ¿Qué nosotros deberíamos atender más? ¿La vida? ¿Las palabras de Cristo? ¿La vida de Cristo? ¿Su muerte o su resurrección? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos ponerle más énfasis? Claro está que usted sabe que el Evangelio, en su totalidad, las buenas nuevas de salvación, en su totalidad, tiene que ver con ese proceso de la encarnación de Cristo, su vida, sus enseñanzas, su muerte, pero también su resurrección. Para que el cristianismo sea real, para que el cristianismo sea verdadero, usted tiene que conocer, ¿qué significa la encarnación de Cristo? Y cuando hablamos de la encarnación de Cristo es, ¿cómo Cristo siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Y eso es central a la fe cristiana, porque el apóstol Juan nos dice, aleluya, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y que ese verbo vino, aleluya, y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como la de unigénito hijo del Padre. Cuando él vino, cuando él vino, aleluya, vino como hombre, y su vida refleja también sus enseñanzas. Su muerte es importante, pero hay una garantía que es la que sostiene nuestra esperanza. ¿Sabe cuál es esa garantía? Que él se levantó de entre los muertos. Si no fuera por eso, ese simple hecho cambia toda la historia. ¿Por qué? Número uno, la resurrección de Jesucristo no es más que una demostración del poder de Dios. La resurrección de Jesucristo fue una demostración del poder de Dios. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, aunque algunos consideran que esta epístola no era dedicada específicamente a la iglesia de Éfeso, sino que como era la costumbre en ese tiempo, había ciertas cartas que eran cartas circulares. ¿Qué era una carta circular? Una carta circular era que se hacía con la intención de que esa carta sirviera para varias iglesias a la vez. En otras palabras, cuando se escribía, recuerda usted que todavía no estaba formado lo que era el Nuevo Testamento, no estaba terminado el Nuevo Testamento. Los maestros como Pablo, los apóstoles, lo que hacían era que hacían este tipo de cartas. Se le llamaban cartas circulares o cartas que eran consideradas como encíclicas. Que la idea era que no iba necesariamente a servir para una iglesia en específico, sino que también podía ser utilizada en varias iglesias a la vez. Y en la carta de Éfeso se considera que era una especie de carta circular donde se enviaba el mensaje que sirviera a toda la iglesia. Y la epístola de Éfeso es importante porque lo que Pablo hace en todos los seis capítulos de Éfeso es, número uno, mencionar en qué consiste la iglesia. ¿Cuál es la importancia de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia? ¿Quiénes deben ser los miembros de la iglesia? ¿Cuál es la función en este mundo de la iglesia? Y es importante porque Pablo, desde el primer capítulo donde nosotros leímos, usted se va a dar cuenta que el énfasis de Pablo está en, sobre todo enseñanza, resaltar la enseñanza que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo, como hemos dicho, es una demostración del poder de Dios. Dios demostró su poder resucitando a Cristo de entre los muertos. Fíjese que lo importante de la resurrección de Cristo, o lo que llama la atención, Pípe, de la resurrección de Cristo, es que a todos los demás tuvieron que resucitar. Todo el que resucitó antes de Cristo, tuvo que haber una gente que obrara para que los resucitara. Sea elías en el caso de aquella famosa mujer viuda, sea el caso de Cristo con las diferentes resurrecciones que tuvo, pero en el caso de Cristo, a él no hubo que resucitarlo. Él mismo se levantó. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y como tengo poder para ponerla, aleluya, también tengo poder para tomarla. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! A Lázaro hubo que levantarlo. Al de la hija de Nahí hubo que levantarlo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Todo el que resucitó, hubo que resucitarlo. A él no. Él se levantó porque el poder de Dios, aleluya, que es él mismo, lo santó desde los muertos. Ahora, los versículos que le he leído, si usted se da cuenta, son parte de lo que son conocidos como las tres oraciones de Pablo. Las tres oraciones de Pablo. Pablo, durante, no tengo el tiempo para ver todas las oraciones que hace Pablo, pero en el libro de Efesios aparecen tres oraciones que Pablo hace por los Efesios. Pero me quiero enfocar en esta primera oración. Fíjense que el verso 15 dice, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En otra palabra, Pablo está orando, amén, por cada uno de los creyentes de Efesios, ¿verdad? Y es importante porque, ¿qué era lo que pedía Pablo en esa oración? A partir del versículo 17, usted va a encontrar cuál era el contenido de la oración de Pablo por los Efesios. ¿Qué oraba Pablo que Dios quisiera con los Efesios? Dice Pablo que cuando él se postraba a orar por los Efesios, a partir del versículo 17, dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Cuando Pablo iba en oración a favor de los Efesios, Pablo daba gracias por la fe que ellos habían experimentado. Pablo daba gracias por el amor que ellos tenían unos como otros, pero Pablo se concentraba exclusivamente en que Dios, en su gracia, en su misericordia, permitiera que estos creyentes que habían aceptado a Cristo, que habían conocido la fe, ellos también experimentaran un nivel de sabiduría y de revelación que sólo es posible cuando el entendimiento es alumbrado. Véanlo ahí conmigo, el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé, ¿Qué tal diciendo Pablo? Que él quiere, os dé dos cosas. Diga conmigo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Hermano, nadie puede conocer a Cristo si no es revelado por el Padre. Usted puede conocer al Cristo histórico. Usted puede conocer las frases de Cristo. Usted puede conocer sus enseñanzas. Usted puede saber de su vida, pero para conocer a Cristo, Aleluya, se necesita una revelación de Dios. En una ocasión, Cristo le preguntó a sus discípulos, ya casi al partir, Cristo le preguntó a sus discípulos y le dijo, ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos comenzaron a responder. Cuando uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres un profeta. Diferentes opiniones. Como ahora mismo hay diferentes opiniones de Cristo. Usted le pregunta a la gente común, ¿Y todo el mundo conoce a Cristo o conoce algo de Cristo? Aleluya. Para uno es un maestro, para uno es un gran predicador, para uno fue el hombre más manso que hubo. Y diferentes opiniones acerca de Cristo. Sin embargo, Cristo dirige su pregunta exclusiva a los discípulos. Y después que le pregunta a quiénes dicen los hombres, Dios está interesado en saber qué piensan los hombres de Él. Pero mucho más interesado está Cristo en saber qué piensan los que andan con Él acerca de Él. Y entonces Cristo mirando a sus discípulos le dice, ok, eso es lo que piensan los hombres. Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy Dios? Hermano, hasta ese momento Cristo se había pasado tres años y medio itinerante trabajando con los discípulos. Le había enseñado, le había predicado, lo habían visto sanar, lo habían visto hacer milagres, lo habían visto con muchísimo poder. Pero Cristo está interesado en saber si ellos realmente conocen a qué es mío y quién es Él. Y Cristo le dice, ¿y ustedes lo que hagan conmigo, mis discípulos? ¿Quiénes dicen que soy yo? Ah, hermano, salió Pedro. Claro que tenía que ser Pedro, Pedro siempre estaba acelerado. Y Pedro salió, me imagino que Pedro quizás le dijo a los muchachos, déjenmelo a mí, yo no le voy a responder. Fíjense que aunque Cristo le hace la pregunta a todos, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Pedro sale al frente y dice, ¿tú? ¿Tú? Me estás preguntando quién eres tú. Te voy a decir quién eres tú. Tú eres el Cristo. En otras palabras, el ungido. En otras palabras, el Mesías. El que estamos esperando. Tú eres el Cristo. Pero tú solamente eres el Mesías, el Cristo. Cristo, sino que eres el Hijo del Dios viviente. Y al darle este título, le está diciendo, tú eres el Hijo máximo de Dios. Tú eres aquel prometido desde antes de la fundación del mundo por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Puede usted decir eso mismo? ¿Quiere usted esa opinión de Cristo? ¿Quiere usted esa opinión de Cristo? Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Cristo no le dijo a Pedro, ¡Wow, Pedro, qué bueno! Has leído tanto la Toraja, que era la, no era, el Antiguo Testamento, que por fin has discernido que yo soy ese. Cristo no le dijo a Pedro, Pedro, qué bueno, tú has leído tantos libros, has tenido tantas experiencias, y me has visto tanto predicar, que te felicito, hermano, por fin tienes la opinión adecuada acerca de mi persona. Cristo no dijo eso. Cristo le dijo, eres bienaventurado, Simón. Aleluya. Eres bienaventurado. Aleluya. ¿Sabes por qué eres bienaventurado? Porque lo que tú acabas de decir, no viene de aquí, viene de arriba. Lo que tú acabas de decir, no te lo reveló sangre en carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y te voy a decir más, Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia. No se estaba definiendo a Pedro como enseñan los católicos. La roca no es Pedro, como si la roca fuera Pedro y estuviéramos feo, porque bien débil que era. La roca no es Pedro, la roca es la palabra que dijo Pedro, diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dice sobre esa verdad, sobre esa roca, sobre esa declaración, mi verdadera iglesia, mi verdadero discípulo, te van a conocer, porque saben quién yo soy. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús le dice, tú eres bienaventurado, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede conocer a Cristo si el Padre no se le revela. Aleluya. Usted me dirá, sí, pero yo conozco a Cristo cuando leo la palabra. Yo conozco a Cristo cuando veo a una persona ayudando a otra. Yo conozco a Cristo cuando lo escucho predicar. Hermano, usted puede conocer de Cristo y no conocer a Cristo. De la misma forma que usted conoce del presidente Donald Trump, cuando usted ve la prensa, cuando usted ve la noticia, usted conoce de Donald Trump, pero usted no conoce a Donald Trump. Porque para usted conocer a Donald Trump, tendría que vivir, tendría que compartir, tendría que estar todo el tiempo con él, para entonces usted poder decir, ahora sí, lo conozco. Lo mismo pasa con Cristo. Hay muchos que conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque usted puede conocer de Cristo, aleluya, pero no conocerlo a Él. Para conocerlo a Él, Dios tiene que alumbrar tus ojos, despedimiento y darte espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso Pablo ora aquí y dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero fíjense que Él no dice solamente espíritu de sabiduría y de revelación, sino que Él dice que ese espíritu de sabiduría y de revelación es para algo exclusivo. ¿Para qué? El final del verso 17 dice que el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. Para usted conocerlo a Él, tiene que ser de una revelación directa del Padre. Nadie viene a mí, dijo Cristo, si el Padre no le trae. Antes de que usted y yo respondiéramos a la invitación del cristianismo, respondimos porque ya Él previamente, aleluya, nos había escogido y se había revelado misteriosamente a nuestro corazón. Nadie viene al Padre. Aleluya. Nadie viene a mí si no a través del Padre. Dice Cristo que cómo se da este proceso. Dice Cristo, el Espíritu, dice Pablo, el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él viene cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Es una frase importante ahí porque lo que hay que entender es que el entendimiento tiene ojos y que esos ojos tienen que ser alumbrados. Es una fraseología que parece a lo que le pasó a Adán. La Biblia dice que cuando Adán pecó le fueron abiertos los ojos. Pero un momento, no lo tenía abierto. Claro que lo tenía abierto porque él vio a Eva y él vio el fruto. Y para agarrar el fruto y comérselo él tuvo que haberlo visto. ¿A qué se refiere la Biblia entonces cuando dice que Abraham, que cuando Adán pecó se le abrieron los ojos? Se le abrieron los ojos a esta realidad pecaminosa. Aleluya. Lo mismo pasa con el hombre y la mujer espiritual. Para usted ser un hombre y una mujer espiritual su entendimiento tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. Es más, la Biblia dice que el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque no las puede entender y se hace discernir espiritualmente. Usted no entiende muchas cosas de las que hacemos aquí hasta que su entendimiento no sea alumbrado. Y Pablo oraba para que esos creyentes que conocieron la fe el entendimiento le fuera alumbrado. Alumbrando la fe de vuestro, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué te van a alumbrar los ojos? Para que tú reconozcas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Aleluya. ¿Cuánto vive con esperanza? ¿Cuánto vive con esperanza? Por ahí dice la esperanza es lo único que se pierde. Ahora, la esperanza suya no es una esperanza que debe descansar en el aire. Es una esperanza que tiene que descansar sobre un objeto correcto. Es como la fe. Usted puede decir y la gente dice por ahí la fe es la que salva. No, la fe es la que salva. Hasta los demonios creen y tienen. Tienen fe. Para que la fe te salve tiene que estar depositada en el objeto correcto. hay gente que tiene fe en la fe. Pero esa no salva. ¿Qué es tener fe en la fe? Bueno, la gente que dice yo creo. ¿Qué yo creo? ¿Qué creo? ¿Y qué creo? ¿Qué creo? Y ya con eso yo voy a ser salvo. No, 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 no. Aunque tú tengas fe en la fe se requiere que tu fe esté depositada en el objeto correcto que se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él dijo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo andamos los hombres en el que podamos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad de la vida y nadie viene el Padre si no es por mí. Así que no se debe tener fe en la fe sino fe en Jesucristo. ¿Están entendiendo? Dios mismo pasa con la esperanza. Usted puede tener una esperanza y esa esperanza ser una ilusión para usted y esa ilusión es yo tengo la esperanza de que la cosa va a ir bien de que se va a arreglar todo. No, no, no. Pablo dice yo oro para que los especios entiendan cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado. Hay una esperanza a la que Dios te ha llamado y cuál es esa esperanza la Biblia sigue diciendo cuál es esa esperanza y esa esperanza a la que Dios nos ha llamado tiene que ver justamente con el tema de la resurrección de Cristo. Fíjense lo que dice el verso 19 después de Él decir alumbramos los ojos de nuestro entendimiento cuál es la esperanza a la que Dios ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dos palabras a resaltar aquí verso 19 la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hermano hay un poder sobre nosotros aleluya los que creemos que la Biblia habla que es un poder que es superminente grandeza de su poder. Es un poder extraordinario que cuando usted lo entiende usted se convierte en una amenaza en esta tierra. aleluya si usted comprendiera a qué esperanza Dios te ha llamado usted no andaría por ahí dando lástima. Si usted supiera cuál es la posición de nosotros en Cristo con nosotros si usted supiera cuál es el poder que usted tiene a su disposición usted no andaría por ahí lamentándose y dando lástima dando pena usted andaría con el pecho erguido no por orgullo humano sino por orgullo de saber a quién tú perteneces aleluya que eres más que lo que tus circunstancias te dicen Pablo oraba para que los ejesios entendieran esto y es mi oración y es mi deseo que hoy Dios esté a través de mi palabra trayendo entendimiento o trayendo preocupación a tu mente para que tú puedas meterte cada día más aleluya en lo que es la presencia de Dios y esté buscando cuál es mi posición en Cristo hermanos si la iglesia entendiera cuál es su posición en Cristo las cosas serían demasiado diferentes cuál es el problema que a veces nosotros nos pasamos la vida a la defensiva hay que prueba hay que lucha ¿por qué? porque no conoces tu posición en Cristo si conoces tu posición en Cristo supieras que cuando Cristo resucitó a ti también te resucitaron y que cuando a él nos sentaron aquí también te sentaron y que si él está por encima de todos principados por la autoridad usted y yo también estamos sentados sobre todo por la autoridad pastor me encanta su emoción pero no la entiendo que el Señor te dé espíritu de sabiduría y revelación no solamente lo que yo estoy diciendo sino en el conocimiento de él aleluya dice la segunda palabra dice según la operación del poder de su fuerza ¿cuántos saben que Dios es fuerte? ¿cuántos saben que Dios tiene poder? bueno una de las demostraciones de cómo Dios tiene ese poder justamente Dios la usó dice Pablo según la operación del poder de su fuerza ¿dónde operó la fuerza de Cristo? la fuerza de Dios ¿sabe dónde operó la fuerza de Dios? resucitando a Cristo veanlo ahí en el verso 20 dice le pueden decir según la operación del poder de su fuerza dice el verso 20 la cual operó en Cristo ¿qué fue lo que operó en Cristo? el poder de la fuerza de Dios la operó en Cristo ¿y cómo operó? resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales y la expresión en el griego original ahí es en los celestiales ¿y qué significa los celestiales? para que usted tenga la idea los celestiales está hablando de la morada de Dios el poder de Dios operó trabajó para no solamente resucitar a Cristo de entre los muertos sino también ese mismo poder que lo levantó de entre los muertos fue el poder que lo sentó a la diestra es decir ¿dónde está Cristo sentado ahora mismo? a la diestra de Dios ¿qué es la diestra? a la mano derecha de Dios Dios sentó a Cristo a su mano derecha y dice que no solamente a Cristo sino que también dice verso 21 sobre todo principado y autoridad y poder y señoría y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero Cristo está sentado a la diestra de Dios y se le dio un nombre que es sobre todo el nombre y Cristo está sobre todo principado sobre toda autoridad sobre todo poder y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero hermano Cristo es más que cualquier presidente es más que cualquier reino es más que cualquier arcángel es más que cualquier demonio es más que cualquier marques es más aleluya que cualquier aleluya gobierno de este mundo él está sentado por Dios a la diestra del Padre sobre todo lo que existe y aquí viene lo bueno hermano no solamente Cristo está sentado sino que el verso 22 por eso el Padre pide revelación y entendimiento en estas cosas dice el verso 22 y sometió todas las cosas aleluya ¿cuáles cosas? todas las cosas bajo sus pies todo lo que existe está bajo el gobierno de Cristo incluyendo el diablo y sus demonios aleluya incluyendo a los presidentes cualquiera que sea de cualquier país aleluya los reinos los reinos siguen siendo los reinos de Dios la historia sigue siendo la historia de Dios toda autoridad poder dominio rey está por debajo de los pies de Cristo Dios Dios sometió todas las cosas donde las sometió bajo sus pies no me confunda no estoy hablando de Dios los traigo pisados debajo de los pies eso es ignorancia escuchen eso es ignorancia yo no tengo el poder para sujetar a ningún espíritu debajo de mi pie en lo humano el más débil de los ángeles es más fuerte que el más fuerte de los hombres escuchen no se ponga inventar yo he visto por ahí que hablan de una ignorancia terrible el diablo cuando usted canta eso usted no tiene el más mínimo concepto de quien es el diablo que es lo que pasa usted y yo no tenemos autoridad humanamente humanamente no tenemos autoridad para luchar con ningún ángel ni bueno ni malo yo no tengo ese poder pero yo yo le pertenezco a uno eso es lo que me gusta que usted no tiene una vez como Oliver yo no tengo ningún poder pero cuando Oliver está amarrado a una cabeza y Oliver es parte de un cuerpo hubo alguien alguien que cuando sometió una cabeza también sometió bajo el cuerpo una lucha ¿por qué? porque Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo si él lo puso bajo los pies significa que todo principado poder y autoridad está por debajo no de un hombre ni de una persona pero sí debajo de la iglesia de Jesucristo por eso cuando la iglesia ahora los demoros sientan y tienen que salir cogiendo usted no me cree lea conmigo el 22 y sometió todas las cosas ¿cuáles cosas? diga conmigo todas las cosas donde la puso paso a sus pies y oiga que lindo esto y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a quién? ¿al pastor Oliver? no, no ¿al evangelista fulano? no, no ¿al pastor fulano? no, no lo dio por cabeza a la iglesia hay iglesia si pudiéramos entender si pudiéramos entender el poder que hay en nosotros aleluya no por lo que no por lo que pudiéramos decir o por lo que somos físicamente sino por lo que él nos ha dado lo dio por cabeza a la iglesia y dice el versículo 23 dice la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo no soy muy curioso pero si usted se da cuenta la palabra aquel ahí aparece con una mayúscula porque está apuntando a una persona sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia el verso 23 20 y media para que lo puedan ver los hermanos la cual es su cuerpo la plenitud de aquel quien es aquel el que tiene el nombre que es sobre todo el nombre quien es aquel aquel es Cristo pero de Cristo aleluya él está coronado sentado en su trono pero trabaja Rafaelito a través de su cuerpo por eso Pablo dice hay que tener revelación espíritu de santuario y revelación en el entendimiento de él para que para que pueda entender que tú como cuerpo de Cristo dice la cual es su cuerpo la plenitud de aquel plenitud habla de completo en otras palabras Cristo se completa con su iglesia se ha fusionado con su iglesia él trabaja actúa salva predime y gobierna a través de su iglesia la plenitud de aquel que todo lo llena en todo permítame hacer un paréntesis en una ocasión el rey abucodonosor tuvo un sueño usted recuerda mi sueño en abucodonosor y lo grande es que a los abucodonosor se le olvidó el sueño y con un rey caprichoso queda en ese tiempo los reyes eran medio locos en ese tiempo convoca a todos los magos y a todo el mundo le dicen miren yo tuve un sueño pero se me olvidó y ustedes tienen que interpretarme el sueño y los magos dicen pero ven acá ven pero por lo menos cuéntalo porque si tú no lo cuentas por lo menos uno te da una interpretación no, 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 no se me olvidó y tienen que decirme su interpretación si no me hacen la interpretación entre días los voy a matar a todos porque significa que no son sabios el problema es que dentro de todo eso había uno que recibía revelación y a ese Dios le reveló cuál es el sueño se llamaba Daniel y cuando Daniel llegó le dijo llévenme del rey yo tengo el sueño el Dios revela mira rey estando tú en tu cama te vinieron preocupaciones por saber lo que vendría después de ti y el Dios Santísimo me reveló y tuviste un sueño y viste una estatua y en esa estatua la cabeza era de oro el pecho de plata las piernas de bronce y los pies eran mezclados de barro cocido aleluya entre barro y esto y dice Daniel cada uno de esos representa los imperios tú eres la cabeza después de ti se va a levantar otro rey amén que eran los asirios después vinieron los medios persas y después la mezcla de los romanos y dice Daniel y viste que una piedra cortada no por mano de hombre aleluya esa es la primera piedra cortada una piedra que la la cortaban para ponerla como base pero dice Daniel la piedra fue cortada pero no por hombre por hombre y dio a la imagen pa aleluya en los pies pero aquella piedra fue creciendo 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 hasta volverse un monte que llenó toda la tierra ¿quién es esa piedra? ¿quién es esa piedra? la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra del ángulo y roca que hace caer aleluya aleluya y Daniel dice a los pueblos duele la cabeza de oro pero la piedra al final va a consumir todos los reinos se va a volver un monte que va a llenar la tierra por eso fue que Nabucodonosor después hizo una estatua de oro de oro completa en un desafío al sueño lo que Nabucodonosor estaba diciendo es Dios dijo que yo iba a hacer solamente la cabeza de oro no, no, no yo no voy a hacer una estatua completa de oro pero Daniel dijo la piedra va a chocar en los dedos y se va a volver un monte hermano mire yo creo que cuando usted ve que una iglesia es de Dios y se funda en un lugar si esa iglesia tiene visión de Dios esa iglesia comienza a llenar y a permear todo lo que está a su alrededor usted puede verlo en nuestros países aleluya una iglesita segura en un lugar de lucha a veces con el techo cayéndose con el piso de tierra pero cuando comienzan a orar y comienzan a clamar y comienzan a buscar el propósito de Dios de repente la iglesia comienza a ser reposada de repente comienza a ser cambiada y de repente comienzan los vecinos de al lado a quejarse de la iglesia a veces le tiran piedras pero la iglesia está aleluya orando pero de repente el vecino o se enferma o se muda y comienza la iglesia a comprar la propiedad del lado y comienza a comprarla de este lado y comienza a comprarla de atrás y de repente la iglesia se va espantiendo ¿por qué? porque hay algo natural que hace crecer la iglesia de Cristo ella es la plenitud de aquel que todo nos lleva en todo Cristo llenará la tierra a través de su iglesia toda la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar ¿y cómo lo va a hacer Dios? a través de la iglesia de Jesucristo aleluya oh gloria al nombre del Señor número dos la resurrección no solamente es demostración del poder de Dios sino que también la resurrección de Cristo algo importante es que la resurrección confirmó a Jesucristo como el Hijo de Dios Cristo se pone de pie en medio de una sociedad judía monoteísta o sea que creía en un solo Dios y se atreve a decir imagínense yo que como pastor comienzo a decir a ustedes hermanos te tengo una revelación yo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y como si eso fuera poco nadie viene al Padre si no es por mí ¿qué usted va a pensar de mí? se le fue si usted si usted no es en la iglesia y fue invitado por una amiga la amiga lo va a mirar para toda la rara bueno así mismo pensaban de Cristo Cristo se pone delante de los judíos que creían en un solo Dios y le dicen Abraham escribió de mí Abraham que había vivido dos mil años antes de Cristo y él dice Abraham escribió de mí es más él vio mi día y se gozó ay no pues espera eso era lo que pasaba en otra ocasión Cristo le dio a los judíos ¿qué ustedes dicen de David? de David escribió de Cristo era de mí que estaba escribiendo él escribió de mí cuando él dijo dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra ¿de quién está bajando? el divino judío se queda dice sí porque si él le dice Señor ¿cómo es que él le dice Señor? dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra ahí está hablando de mí no puede agarrar piedra agarrar piedra este tipo hay que hay que hay que apoderarlo que él lo dijera pasaría por un loco un fanático o un lunático que él lo dijera cualquiera puede decirlo hay una religión en Puerto Rico llamada Mita en Arón no he visto por aquí pero en mi país hay muchos Mita en Arón ustedes saben que Mita era una profetisa de una iglesia de costada era muy acelerada daba profecía de Dios pero como que parece como que los breakers comenzaron a fallar entonces Mita comenzó a predicar que ella cuando muriera estaba tan cerca de Jesús que ella iba a resucitar y fue un problema cuando se murió eso está en la historia fue un problema cuando se murió porque no querían enterrar la autoridad de Puerto Rico no podía llegar porque los fieles estaban alrededor de la iglesia nadie le ponga la mano ella dijo que iba a resucitar a los tres días Mita resucitar a los tres días primer día segundo día tercer día y Mita nada es de vida ¿cuántos días? y nada ¿cuál fue la solución para conservar la religión? que como ella quería un sobrino llamado Arón que está vivo todavía bien viejito pero está vivo todavía entonces dijeron que Mita resucitó en Arón entonces salió con el espíritu de Mita que ahora habla así como que parece un muchachito claro entonces es Mita que está en Arón bueno cuando se muera Arón vamos a ver entonces en quien sigue bueno había había otro también que era el del 666 ¿me llamaba ese? pues se ve mirada se murió y ahora ¿qué pasó? ¿usted sabe qué pasó con esa religión? pues ahora salió la última esposa de él diciendo que ahora era el padre y que el padre gobierna a través de ella y que ella revela la cosa en la noche y síganme a mí porque yo soy la madre y que era el padre en eso tanto todavía por ahí quitando de dinero la gente cualquiera puede decir que se va a levantar cualquier religión puede decir que se va a levantar pero la diferencia con la resurrección es que Cristo no solamente dijo que se iba a levantar sino que también él se levantó y por cuanto él se levantó es evidencia de que Dios aceptó el sacrificio por la muerte aleluya la muerte por el sacrificio de los pecados si él no se hubiese resucitado significaba que Dios aleluya oh vaya Dios no iba no iba a aceptar su sacrificio si él se levantó fue como una demostración que Dios aprobó que él era realmente el hijo de Dios si se queda en la tumba hermano tuviéramos todo feo miren lo que dice primera de Corintios primera de Corintios capítulo 15 versos 14 y 15 había un problema en Corintios porque había dos grupos uno que decía que ya la resurrección no había venido y otro que decía que no había resurrección uno decía bueno eso resurrección era un invento y esas cosas oye lo que dice Pablo primera de Corintios 15 versos 14 dice estáis conmigo y si Cristo no resucitó que pasa van a ir entonces nuestra predicación van a ir también nuestra fe si Cristo no resucitó yo estoy perdiendo mi tiempo llamándome predicador y usted perdiendo su tiempo escuchándome si no fuera por la resurrección la predicación sería palabrerías más si la resurrección hubiese ocurrido el usted y yo reunimos aquí todos los domingos para aplaudir y amarlo y adorarme a él no tuviera sentido lo que le da sentido a eso es que él ciertamente resucitó si no fuera por eso la predicación y todo lo que se hace aquí no tendría sentido Pablo sigue diciendo y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan porque había un grupo que decía los muertos no resucitan y Pablo dice ah pues si así entonces estamos feos si los muertos no resucitan nosotros no somos falsos profetas porque estamos diciendo que Dios nos dijo que él resucitó y sigue diciendo Pablo verso 16 porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y vuelve y repito y si Cristo no resucitó vana es vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados hermanos lo que asegura el perdón de pecado es la resurrección de Cristo si no fuera porque Cristo se levantó usted y yo permaneceríamos en pecado la única solución divina para el pecado se llama el sacrificio en la cruz de Cristo ninguna obra humana ningún sacrificio ninguna penitencia quiere validez en el cielo que no sea la sangre de Cristo y si Cristo no resucitó significa que Dios no aceptó su sacrificio y todos nosotros estaríamos en pecado pero gloria a Dios que al resucitar significa que Dios aceptó su ofrenda Dios aceptó aleluya su sacrificio y por ese sacrificio hoy yo puedo decir que encuentro perdón que encuentro misericordia que encuentro gracia en su mano verso 18 dice Pablo entonces también los que durmieron en Cristo perecieron dos mil años muriendo cristianos dice Pablo si Cristo no resucitó todo eso todo eso que murieron murieron en mal ya dejaron de existir pero dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si en esta vida esperamos a Cristo somos los más dignos de conmiseración si usted está esperando que Dios en esta vida esté solamente para resolver los problemas para pagarnos la deuda para enderezar un pie sacar una muela ponerle placa de oro del oriente usted merece fe si Cristo no ha resucitado cualquiera que entra por esa puerta diría ay pobre que son dignos de pena ellos creen todavía que estuve dice el Pablo si Cristo no resucitó fueran dignos de pena pero dice el verso 30 el verso 20 más ahora proclámenlo conmigo más ahora Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado de entre los muertos primicia aleluya primicia de los que durmieron es hecho así como los judíos llevaban una ofrenda de primicia en el libro de él son ustedes que Moisés manda entregar una ofrenda de primicia Dios le decía al pueblo quiero los primeros frutos los primeros frutos si me dan los primeros frutos como ofrenda les aseguro la cosecha completa en otras palabras la ofrenda de los primeros frutos era una garantía de que al darle esa ofrenda a Dios estaban asegurando la cosecha completa en otras palabras señor aquí está tu ofrenda cuando Dios veía la ofrenda de los primeros frutos entonces Dios hacía que el clima y todo produjeran aleluya para ellos cuando dice Pablo aquí que Cristo es la ofrenda de los primeros frutos lo que está diciendo si él resucitó como en verdad resucitó él es el primer fruto pero al él ser el primer fruto como ofrenda él está asegurando la cosecha de todo lo que fuera de Cristo ¿por qué? porque todo lo que fuera de Cristo con Cristo será también resucitado ah si Dios aceptó la primera ofrenda de Cristo levantado así también te va a recibir a ti aleluya como una cosecha grande aleluya en resurrección aleluya aleluya porque por cuanto la muerte entró por un hombre también también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados yo tenía un problema y se lo confié yo decía pero por qué razón yo tenía que estar representado en el pecado de Adán yo no estaba por ahí si fue Adán y Eva que pecaron bueno que tuvieran problemas ellos pero no yo los teólogos llaman a eso pecado federal ¿qué es pecado federal? es un pecado que se hace en representación de una nación cuando Adán pecó su pecado fue transmitido a toda la raza humana de tal manera que desde que el niño nace ya viene con la naturaleza pecaminosa de Adán y eso me causaba problemas yo decía ¿y por qué tiene que ser así? porque fue Adán que pecó ¿y por qué tiene Dios que inculparme a mí entonces de pecado? porque naciste otra vez yo no tuve la culpa de hacer pero encontré consolación cuando entendí que si bien es cierto que por uno todos somos juzgados aleluya vamos dice aquí así que como la muerte entró aleluya por uno por uno por uno así también por la resurrección de Cristo todos los que creen en Cristo serán vivificados aleluya ¿por qué? porque así como en Adán aleluya el verso 23 22 dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados termino con el verso 23 pero cada uno a su debido orden pero cada uno a su debido orden ¿cuál es el orden de la resurrección? aquí aparece primer orden Cristo que es las primicias luego de Cristo los que son de Cristo en su venida hermanos cuando Cristo venga los que vamos a resucitar somos aquellos que hemos muerto en Cristo Abraham Moisés y esa gente todavía no le va a corresponder resurrección ellos resucitarán en el día postrero pero no en la venida de Cristo por eso Cristo dijo que en aquel día los primeros serán postreros y los postreros serán primeros aquí Pablo dice que el orden de resurrección es número uno Cristo y por qué ponen a Cristo como número uno porque en la primicia cuál es la diferencia de la resurrección de Cristo a las demás resurrecciones bueno los demás que resucitaron volvieron a morir gloria a Dios aleluya el hijo de la vida de Nahí se murió de nuevo Lázaro murió de nuevo pero a partir de Cristo Cristo se levantó resucitó pero ya no va a volver a experimentar la muerte la muerte no tiene poder sobre él así nosotros también una vez nos levantemos de los muertos en Cristo no vamos a volver a tener aleluya que morir por eso me dice Cristo la primicia después los que son de Cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino de Dios el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y toda potencia porque es preciso porque preciso es que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y verso 26 me encanta ese verso dice y el postrer o sea el último y el postrer enemigo el último enemigo que será no vencido será destruido jameluya es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies hasta la muerte misma está sujeta a los pies de Cristo así que como hemos visto hermanos la resurrección de Cristo es una demostración del poder de Dios número 2 la resurrección de Cristo confirmó a Cristo como el Hijo de Dios y quiero terminar con lo central que es esta enseñanza a nosotros como creyentes libro de Hechos capítulo 3 verso 15 hablando el apóstol Pedro en su mensaje dice y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado los muertos de los cual todos nosotros somos testigos Hechos capítulo 4 verso 33 dice Lucas que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos Hechos capítulo 17 verso 18 habla acerca de que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutaban con Pablo y unos decían que querrá decir este palabrero y otros parece que es predicador de nuevos dioses ¿por qué? porque Pablo les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección hermanos para hablar aleluya del evangelio de Jesús es imposible no mencionar la resurrección ¿qué nos muestran todos estos textos? que la predicación de los apóstoles en el tema de la resurrección de Cristo era central a la predicación lo mismo que para nosotros al día de hoy para la vida de iglesia es central que la iglesia conozca que la iglesia sepa por qué razón Cristo ha resucitado la resurrección no se puede dejar a un lado no se puede dejar de hablar de ella ¿por qué? porque es central a la vida de la iglesia si usted no entiende la resurrección usted no va a tener esperanza de una vida mejor si usted no entiende la resurrección usted no ha entendido como Dios ha pasado por alto tus pecados si usted no entiende la resurrección usted pertenece a una religión pero usted no ha tenido la revelación aleluya que viene directamente del cielo ¿por qué? porque solo la resurrección de Cristo encontramos nosotros la esperanza de que también nosotros vamos a resucitar solo en la resurrección de Cristo si Él resucitó nosotros también resucitaremos el mismo poder que actuó en Cristo resucitando desde los muertos es el mismo poder que Dios usará para resucitar a cada uno de nosotros hermanos viva con esperanza pero no con esperanza necesariamente en la mejoría de este mundo ahora mismo hay una tensión política las redes sociales hay gente sacándole dinero a los videos y comparte esta noticia corre antes que lo dolen comenzando los bombardeos Estados Unidos nos puso su parco Rusia está ahí también cuánto temor cuánto temor cuánta angustia me decía un hermano ayer las iglesias se llenan la gente está temorizada pero hay un pueblo que tiene esperanza mi esperanza está en el que resucitó a Cristo y el que resucitó a Cristo lo sentó y lo puso sobre todo poder y autoridad y sobre todo reino aleluya y lo que él permite él sabe por qué lo hace aleluya 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 digamos esperanza aleluya aleluya nuestro Señor resucitó esa es nuestra gloria es nuestra esperanza es nuestra razón de ser es el ángel que sostiene nuestra fe él vive él resucitó gloriosa fue su vida gloriosa fue su muerte pero mucho más gloriosa es su resurrección porque si él resucitó tengo garantía de que puedo encontrar perdón y pecado delante de su trono el resucitó resucitó para nuestra gloria resucitó para nuestra esperanza resucitó aleluya resucitó en la base de nuestra justificación él fue entregado por nuestras pregresiones romanos capítulo 4 verso 25 dice que Cristo fue entregado por nuestras pregresiones pero fue resucitado para nuestra justificación la justificación en la declaración que hace Dios ante su trono ante su tribunal de que usted y yo no debería estar de que hemos sido perdonados cuando han sido perdonados en Cristo sea algún amigo alguien que todavía no tiene a Cristo hoy es un buen día para aceptar esta verdad hoy es un buen día para aceptar este sacrificio sin Cristo no hay esperanza verdadera amigo sin Cristo no hay esperanza fuera de Cristo no hay salvación en ningún otro hay salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que tú o yo podamos ser santos solamente en Cristo ese es el mensaje de la iglesia no podemos variar ni modificar ese mensaje solo en Cristo hay salvación solo en su resurrección hay esperanza Él se levantó lo proclama la iglesia aún en el 2017 la iglesia sigue proclamando Él se levantó y nosotros lo levantaremos con Él aleluya sin ti es un rostro ahí donde está vamos a darse gracia a Dios por esta esperanza con Dios que a la vez vamos a prepararnos con el corazón para reclamar una vez más el sacrificio de Cristo reclamando la ser del Señor la Biblia dice que Cristo le dijo a sus discípulos no voy a tomar más no voy a tomar otra vez estos elementos hasta que no los tome con ustedes en el reino de mi Padre y de vuestro Padre tenemos la confianza la seguridad de que un día esto que estamos haciendo lo haremos delante de Él aquí usted recibe los elementos del pan del vino de manos humanas dirigidos por el pastor pero tiene un día glorioso tiene un día glorioso donde vamos a recibir directamente de sus propias manos estos elementos no hay mejor día que hoy para proclamar que Él resucitó cuando usted levanta su mano y agradecele al Señor que Él resucitó Él vive y reina Él vive y reina Él vive y reina por los siglos por los siglos Señor gracias porque tu palabra nos consuela gracias porque tu palabra nos consuela gracias porque tu palabra nos consuela esa tu palabra nos explica Señor que no solamente te levantaste sino que en tu resurrección nos hemos encontrado vida y vida en abundancia Señor gracias por haber muerto pero mucho más gracias por haber te levantado Señor gracias por haber venido para gracia mucho más gracias para haberme sentado lo que es que el Padre se leen con nosotros Señor te agradecemos como iglesia te agradecemos estos días de victoria estos días de gloria que hemos venido Señor apartados para tu presencia y te queremos pedir y te queremos pedir que seas tú derramando fortaleza derramando de tu poder derramando de tu gracia a través de estos elementos en el nombre en el nombre poderoso de Jesús tomamos esta cena te damos esta actividad porque queremos recordarle que a ti pertenecemos que somos tuyos Señor y que no deseamos más nada que no sea a ti Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén 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 vaya acercándose de manera ordenada todos los miembros bautizados en plena comunión pueden participar de la cena si usted no visita nuestra iglesia y es bautizado nuestra iglesia puede participar con nosotros venga y le trae una vez más al mundo que somos el pueblo que nos encontraron con sangre esa sangre que nos da la paz esa sangre Aleluya que nos vive gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús Aleluya la iglesia la iglesia fuera participando unánimemente proclamando que nos hemos podido proclamando que nuestro Jesús músico que la tumba no pudo conmigo la tierra no pudo confederlo Aleluya Aleluya gracias 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 Jesús gracias Jesús Jesús gracias gracias que lindo que lindo ver la iglesia participando hermanos Venga, 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 venga a recibir fortaleza del cielo, venga a recibir fortaleza del cielo, venga a proclamar que usted viene dueño, venga a proclamar que usted viene dueño, que a usted lo compraron, lo compraron con sangre, ahora lo compré, usted en el estado y con su madre, lo predicamos ayer, el cumplió, pero ya pasó, el cumplió, pero ya se levantó, aleluya, gloria a Dios, acérquese, acérquese, y todavía se va a olvidar de lo que se ocupe, ya próximamente estamos preparando el próximo bautismo, así que ven, ven y ando, aleluya, acérquese, 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 acérqu vamos a hacer nuestro próximo bautismo así que prepárate prepárate para esta bendición Aleluya Gloria al nombre del Señor Aleluya Aleluya saludamos a nuestra audiencia gracias por mantenerse en sintonía con nosotros le agradecemos al Señor una vez más todos los que hemos podido disfrutar de este rendido han sido días de gloria en la presencia del Señor preparemos nuestro corazón señores hermanos, hermanas todos los que estamos aquí preparemos nuestros corazones es una actividad solemne que no debe ser hecha apresuradamente Aleluya no es cualquier cosa en este momento la iglesia se ha reunido para proclamar que su dueño es Jesucristo gracias Señor denle gracias a Dios y ahí donde está denle gracias porque todavía en abril del 2017 te sostiene en sus manos unos símbolos que hablan del pacto que Dios ha hecho con usted el Apóstol Pablo la primera carta que le enviaron a los corintios a la altura del capítulo 11 verso 23 y 24 nos dice el Apóstol porque yo recibí del Señor porque también los he enseñado el mismo Señor le enseñó esto a Pablo no se lo enseñó no se lo enseñó Pedro no se lo enseñó Juan sino que Pablo dice yo recibí del Señor lo que también los he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomá, comé esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí en memoria de Cristo comamos todos del paz para ser heridos fue por nuestras rebeliones molidos por nuestros pecados el testigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados así como sus dientes destruyeron este pan así Cristo fue molido por tus pecados por mis pecados Cristo nos dijo esto se parece a mi cuerpo esto es un símbolo de mi cuerpo Dios esto es mi cuerpo que por vosotros es partido hagan esto en memoria de mí recordemos que Él fue molido Él fue azotado Él fue de vestido castigado para que usted y yo tengamos vida así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer de esto todas las veces que la me viene en memoria de mí pegamos todos de la copa hermanos una señal del nuevo pacto que el Señor hace con nosotros amén así pues que todas las veces que comieres este pan y debieres esta copa la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él venga anuncianos tu muerte anuncianos tu corazón anuncianos tu sacrificio gracias todos ustedes llegamos con la más grande victoria de la humanidad Señor en esa muerte está nuestra vida Aleluya 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 pero saben hermanos pero saben que tenemos bien en Cristo hay un pacto no es un contrato un pacto Aleluya 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 ¡Venganme! ¡Es buena madre, señor que está! ¡Es buena madre, señor que está! ¡Es un sacrificio! ¡Es un fuerte! ¡Es una insubreción! ¡Es de la vida! 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 Pero hoy queremos cumplir a la iglesia, no ignoramos la matrimonio sobre el enemigo, sabemos que hay levantamiento, hay luchas espirituales, y nosotros creemos que el aceite es una señal del Espíritu Santo. Queremos dejar la cobertura de Dios sobre ti, oh gloria a Dios, así que no te vayas de este lugar, queremos orar con ti, con tu familia, con tus necesidades, el propósito fundamental de ti fue buscar más intensidad en lo espiritual. En la noche de ayer, ven nuestros niños en una cadena aquí, en un momento llorando, algunos pareados en la presencia del Señor, eso no tiene preso, hermano. Dios ha sido bueno por nuestra iglesia, Dios nos ha dado muchas bendiciones, pero creo que San Fernando está tranquilo, el Señor lo reprenda. Señor, estamos en una guerra espiritual, y estamos pidiendo su oración, sin la oración no podremos hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta ciudad. Dice una convocatoria ayer, y quiero hacerla de nuevo hoy, aquellas hermanas que no estuvieron ayer, hemos decidido que mientras estemos predicando aquí, habrá una área en la parte de atrás, donde habrán hermanas o hermanos voluntarios, que mientras estemos ministrando aquí, estarán orando para que Dios use a la persona que está orando y predicando en este lugar. Ya tenemos mujeres dispuestas, y nuestra intención es que antes de yo salir al público, o cualquier predicador salir al público, primero contemos con la oración de cobertura de hombres y mujeres de Dios, que conocen que estamos guerreando una lucha espiritual. La salvación de las almas, el rescate de las almas, el rescate, la estabilización de la iglesia, ¡Aleluya! La única forma que no se vende la mano humana en las cosas de la iglesia, es levantando un bañado de oración. Y yo quiero que el Señor le levante muro y ante muro. ¡Aleluya! Queremos invitar a todas nuestras mujeres, lo dije ayer, aquellas que no están trabajando, o que su horario se los permite, los miércoles, se está teniendo una oración aquí poderosa. Comenzó con un grupo pequeño y ha estado creciendo. Únase a la oración de los miércoles, la iglesia necesita su oración. Venga, si tenemos que irla a buscar, llámenos, que vamos a buscarla para que venga a orar. Los sábados a las diez de la mañana, los jóvenes están aquí. Y es lamentable que a veces solamente vemos jóvenes como creyentes aquí. Quince, veinte jóvenes, todos mostrados durante dos horas, hora y media, buscando la presencia del Señor. Estamos orando por bautismo del Espíritu Santo. Estamos orando por juntos a mi mal. Estamos orando por salvación de las almas. Traiga a sus hijos a orar. Traiga a sus hijos. Exponga a sus hijos a experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque mañana usted va a querer que ellos estén aquí. ¡Aleluya! Necesitamos orar los unos por los otros. Así que yo quiero que sean los diáconos que pasen por aquí. Gloria a Dios. Los líderes del departamento también pueden pasar por aquí para que todos juntos estemos orando por la congregación. ¡Aleluya! Pueden, así como pasamos, amén, para la cena del Señor, así estaremos pasando. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Para que el Señor esté dando una protección, aleluya, especial a cada uno de nosotros, aleluya. Venga, 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 acérquese, acérquese, acérquese. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos a cubrir la iglesia. Vamos a cubrir los adolescentes, los jóvenes, los niños, las nadas, los caballeros, aleluya. Gloria a Dios, acérquese. Señor, Padre, en el nombre de Jesús, nos estamos viendo. Han sido tres días de oración. Dios mío, y tenemos hermano, orando a los hijos todos juntos. Señor, cualquier que sea, la necesidad de mis hermanas, cualquier que sea, ahora Dios, Dios está creciendo de ti, de los míos, somos líderes de la iglesia. Oramos, 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 oamos, 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 oamos. Dios mío, y tenemos hermano, oamos, 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 oamos ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Abre las puertas del cielo. Amén. Amén, Señor. Abre las puertas del cielo. ¡Fuertas del cielo! ¡Gracias! Amén. 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 pero así es así que estaremos aquí esta tarde por si usted quiere que tiene más momentos de oración si usted no se quiere moverle a mí si quiere dar una voz ahora y media vengan, vengan cantarle al Señor ahora en este templo vengan que se levantan se cierran los mentiros pero se abren los cielos así que como siempre decimos que Dios va a dar la mentira y que no hable para que Dios va a desplazarse su voz sobre ti y con el Señor en ti abundante paz que el Señor de bendiga y adicto de la cruz amable de los cielos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!